Hola, Señora Nicola aquí y voy a leer un libro se llama Saludar a mis Maestros y Amigos. Un cuento sobre el COVID-19. Normalmente saludo a mis amigos y maestros cuando estoy en la escuela. Solíamos decir chócala, dar abrazos y saludar de mano. Pero ahora hay un virus que le está dando la vuelta al mundo. Se llama coronavirus. El coronavirus puede enfermar a las personas. En la escuela no haremos contacto con los demás cuando nos saludemos. Esto ayudará a evitar que nos enfermemos. Pero siempre encontramos nuevas formas de saludarnos. Podemos dar abrazos al aire. Podemos guiarnos los ojos. Podemos saludarnos moviendo los dedos. Podemos decirnos hola con la mano. Otra forma en la cual nos podemos saludarnos es inclinarnos. También podemos hacer una reverencia. Si usamos cachuchas, podemos quitarnos la cachucha. Otra forma de saludar sin hacer contacto es decir namasté. Las personas hacen este frecuentemente en la práctica de la yoga. No hay ningún contacto en esos saludos. También hay algunos saludos donde hay poco contacto, pero no con las manos. Podemos saludarnos chocando las caderas. También podemos chocar los codos. O podemos chocar los pies. Los saludos en la escuela serán un poco distintos este año, pero será muy divertido aprender nuevas formas de saludarnos. Chocar los pies. Chocar las caderas o chocar los codos. Esta historia es de Autism Little Learners. Para más recursos puede visitar su sitio web. Gracias.